Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? El queso de cero con un bajo cuero Pensando en el traje, pensando en dinero Corte de pelo, diamante en los dedos Me compré en mi casa, tengo el tuyo de nuevo Los lindos me los pinto, donate los códigos de avicino Nuestro secreto, diabolza de hierro para mi joyera Piedra que brilla, una estrella del cielo Fumo más cerca y pido un deseo 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 Baila que la vida es larga Es decir, la sangre no te haga trama Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? El queso de cero con un bajo cuero Pensando en el traje, pensando en dinero Corte de pelo, diamante en los dedos Me compré en mi casa, tengo el tuyo de nuevo Los lindos me los pinto, donate los códigos de avicino Nuestro secreto, diabolza de hierro para mi joyera Piedra que brilla, una estrella del cielo Fumo más cerca y pido un deseo 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 Baila que la vida es larga Es decir, la sangre no te haga trama Caiga, antes de que me caiga Ella me levanta Es una santa, santa ¿Cómo empiezo de nuevo? 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 ¿Cómo empiezo de nuevo?